Bueno, bien, bien. Lo de Leganés fue un palo por cómo se dio, pero empezamos la semana muy bien, trabajando muy bien, con la misma intensidad y con el mismo nivel que estas últimas semanas. Entonces, contento porque veo que el equipo está bien, tanto mentalmente como físicamente, como a nivel de conceptos, de todo está bien. Y, bueno, vamos a ir a Andorra a intentar ganar, como en todos los partidos, porque nosotros estamos en la situación en la que estamos y tenemos que ganar. ¿Nos ha preguntado que tendrá el palo que fuera de la Copa de Andorra con el anécdito, con el presupuesto? Bueno, sí que es verdad que, sobre todo el mismo día del partido, el día siguiente fue duro, pero, en el momento que empezamos ya con la semana nueva, a partir del miércoles, que empezamos a entrenar, no, jueves, que empezamos a entrenar, estaba todo olvidado. Hablamos, vimos el vídeo, corregimos cosas, vimos lo que podemos haber mejorado, lo que no, y a partir de ahí a pensar en el Andorra, llevamos todas las semanas en el Andorra, lo pasado ya es pasado, no se puede hacer nada, pensar en el Andorra y nada más. Sí, no, no, es verdad, el partido fue un buen partido en líneas generales, tanto defensivamente como ofensivamente. Quizá nos faltó en la segunda parte hacer un poco más de daño a esas dos líneas que tenían ellos metidas muy atrás, que lo hicieron bien ellos también, y nos faltó hacer un poco más de daño, quizá sacar algún centro más, circular un poco más rápido de un lado a otro para intentar buscar uno contra uno con el extremo alejado, pero, pero bueno, en líneas generales el partido fue bueno, resultado muy malo. Es un malo preocupante, ¿no? Porque lo ha pasado a las veces, cuando el equipo se cierra, cuando el equipo se cierra, nos cuesta mucho. Sí, bueno, pero creo que a todos les pasa, porque nosotros cuando nos hemos metido atrás también los equipos no nos han hecho daño, es difícil entrar en defensas muy pobladas y, bueno, que al final todo el mundo trabaja bien, todo el mundo la defensa la tiene más o menos bien trabajada y es difícil entrar en una defensa que está muy atrás, cuesta. Bueno, esto nos costó, pero bueno, yo creo que a todos los equipos, cuando un equipo se mete tan atrás, yo he visto partidos en los que el equipo se queda, el otro equipo se da con 10 y les cuesta más que cuando estamos con 11. Sobre el partido que en Andorra es un muy bien pasar, ¿no? Es un equipo que gusta tener el balón, que gusta jugar, se dice que es algo distinto, ¿no? Sí, sí, la Andorra es un equipo diferente a prácticamente todos por su forma de jugar. Juegan muy bien, muy bien. Tienen un mecanismo para sacar el balón espectacular, tienen varias opciones, se ve que lo entrenan y lo entrenan bien, ¿vale? Tienen muchos recursos a la hora de sacar el balón y de atacar y es un equipo que te domina, te domina, te domina y o estamos mentalizados de que habrá momentos en los que no vamos a tener el balón y que vamos a tener que defender bien o lo pasaremos mal, lo pasaremos mal porque el Andorra domina a todos los equipos, al último, al primero, al tercero, a todos porque juegan muy bien. No varía nunca su forma de jugar, no la forma, sino la intención, la intención es siempre tener el balón y eso no lo cambian nunca, da igual como vayan, el campo que vayan y al final, pues eso, se nota a la hora de jugar porque lo hacen muy bien. A vosotros también me va a preocupar tener más la pelota en ese sentido y va a ser un partido igual un poco de rivales con la misma idea. Sí, a ver, nosotros intentaremos quitarle el balón lo máximo posible también. Al final, contra este equipo, si no intentas quitarle el balón y solo te dedicas a defender, lo pasaremos mal. Entonces, cuanto más tiempo tengamos el balón nosotros, menos lo van a tener ellos, menos nos van a atacar. Entonces, tenemos que intentar quitárselo, por supuesto que lo vamos a intentar. Las últimas semanas, el otro de Conta Leganés incluso conoce, mejoramos también ya con el balón porque Zaragoza no estuvo muy bien, pero todavía mejoramos con el balón y esa es la línea que queremos. Pues estar bien, sin valor y con valor, las dos. Sí, ya jugando bien o jugando el balón también hay que sacar el resultado. Sí, al final, al final el resultado, da igual cómo juegues, el resultado tiene que ser ganar. Sabemos que es difícil porque ellos también están en una situación, están mejor que nosotros, pero bueno, están en descenso y necesitan ganar, necesitamos los dos ganar, vamos a los dos a por el partido en un campo difícil contra un rival difícil y bueno, pues como los anteriores partidos cuando hablábamos siempre que para nosotros solo hay un partido que es este, no miramos ni más allá ni para atrás ni nada, solo hay un partido que es este y este tenemos que ganarlo. Bueno, ¿que no lo ganamos? Pues veremos. ¿Que ganamos? También lo dejamos atrás y a pensar en el siguiente. No sé si te dijiste más, pero hoy en día puede ser una de las últimas balas reales, ¿no? Para ir a echar un beso. Bueno, sabemos que cada partido es muy, muy importante. No es definitivo porque al final quedan partidos, pero sí que sabemos que si ganamos damos un paso muy importante. Bueno, lo de estas semanas. Vamos a ganar siempre, vamos a ganar siempre, vamos a intentar ganar, vamos a intentar ganar. Últimamente estábamos bien, esta semana pues lo mismo, a intentar ganar porque no nos vale otra cosa. ¿Que luego sacas un empate? Bueno, pues lo sacas, pero sobre todo intentar ganar porque para salir de la situación en la que tenemos nosotros ahora mismo, necesitamos sumar de tres en tres. Defensivamente lo importaba. ¿Bien? 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 Sí, el equipo defensivamente estamos encajando muy pocos goles. Está bien. Ofensivamente creo que con valor también estamos bien. Sí que es verdad que tenemos que decidir mejor en los metros finales, ser más efectivos, hacer mucho más daño porque llegamos muchas veces a zona de tres cuartos y la jugada no acaba en lo que podía ser. Estamos trabajando mucho en eso, ¿vale? Haciendo incidencia en esas cosas para esos metros finales decidir un poco mejor, ¿vale? Que es donde está el partido. ¿Qué partidos te imaginas? Bueno, pues me imagino un partido en el que los dos equipos van a caer el balón, ellos van a caer el balón sí o sí, están en casa, siempre juegan igual, quieren el balón, dominan a todos, pues un partido en el que vamos a sufrir en algún momento seguramente por no tener el balón, nos tendremos que juntar, tenemos que defender bien y cuando lo tengamos intentar hacer daño. Ya sea en transiciones o en el juego posicional que tenemos que intentar también tener el balón y que ellos sufran también sin balón. ¿Será bajando la posación? ¿Vuelve el tabulezo? No lo sé todavía, no lo tengo decidido, no lo tengo decidido todavía. Eric está muy bien y es una pena, pero tenemos recambios de sobra y seguramente me lo van a hacer igual de bien.